Buenas tardes, estamos en vivo a través de TSI en el programa Día Político en estos momentos porque, bueno, hay una avalancha de prensa acá porque está el ingeniero Salvador Narrala en estos momentos en vivo y está protestando aquí en los bajos del Congreso Nacional de la República. Ya vamos a tratar de platicar con él acá para que nos atienda tranquilamente y poder hablar con él. Recuerde que le acompaña, también me hace un paneo, por favor, acá Cristian le acompaña, una cantidad muy importante de simpatizantes, de seguidores del Partido Salvador de Honduras que se han congregado aquí en los bajos del Congreso Nacional de la República precisamente reclamándole a los diputados, bueno, exigiéndole a los diputados de que se le acepte su renuncia y que pueda él, bueno, participar en la próxima contienda electoral. Hay que recordar que esta renuncia se presentó, creo que hace unas dos semanas, aunque él ya renunció ya varios días ante la Presidenta de la República. Sin embargo, estamos, bueno, vamos a tratar de llegar acá para escuchar acá al ingeniero Salvador Narrala en estos momentos. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches, ingeniero, estamos en vivo a través de Día Político, BTCI, por favor, su presencia aquí en el Congreso. Bueno, he leído un discurso sobre las razones por las cuales tienen que aceptar la renuncia, o sea, en qué está basada nuestra renuncia, de acuerdo a los artículos de la Constitución. Y ha venido gente desde diferentes lugares del país, aquí tenemos gente de Valle, de Choluteca, del Paraíso, de San Pedro Sula, de La Lima, del Departamento de Cortés, del Departamento de Atlántida, de Tegucigalpa, de Lloro, de Santa Rosa de Copán, del Departamento de Copán, y a todos les agradezco que hayan venido. Han venido a acompañar porque saben que Honduras tiene un candidato al cual Mel Zelaya le tiembla, y es la persona que lo sacó del anonimato cuando tenía 300 mil votos en el 2017, y lo hice llegar a un millón y ganamos las elecciones, y él me vendió, él me vendió. Y lo hice ganar con un millón 200 mil votos que aporté a la madre de sus hijos, a Xiomara, para que ganáramos las elecciones de 2021. Él sabe que donde yo esté, en la coalición que yo esté, esa coalición va a ganar las elecciones. No hay fraude posible contra una coalición en la que esté su servidor. ¿Por qué hay atrasos? ¿Qué le han dicho a usted acá en el Congreso Nacional de la República? ¿Por qué no le aceptan su renuncia, ingeniero? Bueno, la información que me pasaron secretamente desde arriba es que la directiva quiere, que el Partido Libre quiere, eso me dijeron, pero que Luis Redondo no quiere. O sea, de las pocas cosas parece en las que le están permitiendo dar su opinión a Redondo, él está metiendo su grano de arena. Me imagino que se sentirá inflado. ¿Y por qué no quiere el dinero Redondo? No sé, me imagino que en agradecimiento el pago, el mal pago que él me está haciendo a mí que lo saqué prácticamente de la calle en el 2004 cuando lo puse de jefe de la barra de la selección para aquel partido contra Costa Rica. ¿Se acuerda? El 17 de noviembre de 2004, hace casi 20 años. Redondo era un hincha más. Yo lo saqué del anonimato, lo llevé a los mundiales, lo llevé a la tele, lo hice famoso, lo puse de candidato y ha estado de diputado durante 13 años, 2014 hasta hoy. Y así paga, así paga el diablo a quien bien le sirve. Ingeniero, ¿hay algún resentimiento político entre usted y el ingeniero Luis Redondo para que no le acepte la renuncia o le dé trámite? ¿Qué es un resentimiento político? A usted le pregunto yo, puede tener alguna pelea, algo en lo que no están de acuerdo. En el año 2015, cuando a nosotros nos dieron la deuda política del PAC, que es la única deuda política, por cierto, que yo he recibido, la de 2014, hace 10 años, la deuda política la manejó Luis Redondo. Él estaba haciendo gastos a su gusto. Entonces vine yo y le pedí que me diera las cuentas del partido, que me pasara la contabilidad del partido anticorrupción. Y él no quiso, no quiso que yo vigilara esas cuentas. Entonces tuve que demandarlo. Y esa es la predicción que tal vez ustedes, no sé si estaban en periodismo hace 10 años, se dieron cuenta que lo tuve que demandar para que entregara la contabilidad. Ahora, ingeniero, tal vez es por eso. ¿Se siente traicionado? En realidad, Luis y el Partido Libre y su jefe dentro del Partido Libre, con quien hicieron el trato para engañarme, traicionaron al pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño sabrá cómo pagarles. Ingeniero, ¿qué va a pasar si no se le recibe su renuncia acá en el Congreso Nacional? Porque hay que presentar una moción. Hasta una comisión especial se nombró. Mire, ellos nombraron una comisión jurídica que no corresponde. Eso no está en ninguna parte de la ley. Eso es un invento de comunistas trasnochados. Ellos, así como cuando renunció Rixi Moncada, que era electa, que era la concejal del Consejo Nacional Electoral, renunció, y estos en un par de horas a la aprobaron, porque es Ramona y a Monchita no le pueden fallar. Pero a Narralita sí le pueden fallar, porque entre ellos tienen acuerdos, no sé qué tipo de acuerdos. Habrá que ver el tipo de debilidades carnales que tienen. A Salvador Narrala no le aceptaron la renuncia. Entonces, hay una moción de orden, firmada por 71 diputados, que hoy ya son 86, y no permiten que la presenten. El otro día la iba a presentar la diputada Fátima Mena y no quisieron. Vamos a ver si hoy, que la vamos a volver a presentar. No sé si ya descansaron suficiente desde el miércoles pasado. Ya arrancó la sesión, porque llevan descansando desde el miércoles en la tarde, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, seis días llevan descansando. Que sigan descansando, que Honduras necesita trabajadores como yo. Yo creo que hay cosas, hombre, hay cosas más importantes en Honduras que a discutir. Hay cosas más importantes en Honduras que enfocar. Hay grandes problemas estructurales en lo social, en lo económico, en salud, en educación. Hay tantos problemas, pero estamos enfrascados aquí en el Congreso Nacional discutiendo una moción, si se la acepta o no la renuncia, al ingeniero Salvador Narrala. Hombre, ¿qué estará pensando Honduras? Me pregunto yo. ¿Qué cree que está pensando Honduras? Bueno, deberían ver al lado a El Salvador, que ya instaló a varias compañías internacionales, que bajó los impuestos. Lo que deberían estar tratando estos son las reformas electorales. ¿Qué reformas electorales? Por ejemplo, el balotaje, segunda vuelta. Los dos que saquen más votos deben ir para presidente a un balotaje. Igual que en todas partes del mundo, menos en los países corruptos como Honduras. Y la otra cosa, la ciudadanización de las mesas electorales. O sea, que las mesas electorales no estén integradas por una persona de libre, una persona nacionalista y una persona liberal, sino que integradas como en Costa Rica, por ejemplo, el país más adelantado de aquí de Centroamérica, por personas que no pertenezcan a partidos políticos, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, que saben llevar bien las cuentas y que pueden hacer el trabajo sin la influencia de alguno de su partido que le pague 2.000 o 3.000 lempiras del dinero del narcotráfico, que es lo que han hecho tradicionalmente para que yo no gane las elecciones, usar el pisto del narcotráfico. Y usar ahora el pisto del gobierno, o sea, el pisto que al pueblo le serviría para comer. Miren que allá están los diputados ahí arriba, salúdenlos, hombre. Allá están los diputados arriba, salúdenlos, miren. Ellos son diputados. Sí. Es que son diputados, salúdenlos. Saludos, diputados. Me imagino que son suplentes porque no les dan ciña, pero les dan sueldo por lo menos. Porque desde este periodo, cada diputado propietario le cuesta como 200.000 pesos al país. Y cada diputado suplente le cuesta como 120.000 pesos al país. Antes no sucedía eso. Mira, la otra cosa que quiero aprovechar para decir, Ramón, aquí en el programa que estamos en vivo, me imagino que estamos en vivo. Con día político, claro. Día político, ok. Quiero decirle a la unidad de Política Limpia, el otro día me reuní con los tres magistrados o concejales de Política Limpia. Ok. ¿Qué han hecho? Porque hay personas que están violando la ley ahorita, como Monchita. ¿Cómo le dicen ustedes a Rixi? Es que cada vez que hablo de Rixi me acuerdo de aquella que mató el militar. Rixi Mabel, ¿te acuerdas? Estaba muy cipote. Entonces, Rixi hizo una manifestación que cuesta 15 millones de lempiras el domingo pasado. Y además de eso, ¿con qué pisto lo hizo? Ella no tiene ese pisto. Porque el dinero que agarró cuando la cuarta urna fueron tres millones. Tres millones, ¿no? Fue lo que le tocó a ella para la cuarta urna en el 2009. Pero esa manifestación del otro día, ahí en el Coliseo Nacional de Ingenieros, costó 10 a 15 millones de lempiras. Porque le dieron 500 lempiras a cada persona, le dieron comida y otras cosas. Entonces, política limpia. Ustedes tienen que llamarle la atención a Ramona o le tienen miedo. O le tienen miedo al jefe de ella. O ella es la jefa del que manda en el país. ¿A quién le tiene miedo política limpia? Porque a mí me dijeron, ojo, en política limpia, que todo lo que yo presenté en política limpia, tanto con el PAC como con el Partido Salvador de Honduras, desapareció de política limpia. Porque seguramente hubo gente interesada en saber las cuentas de los partidos en los que está Salvador Narrala. No están los antecedentes que yo presenté. Se los robaron. Se los robaron. Por eso esos entes no tienen que estar integrados por personas de los partidos políticos. Porque de nada sirve. Porque solamente van a llamarle la atención a las personas que les pueden quitar del poder. ¿Para qué se robarían esa documentación? Para saber quién le ayudó a Salvador Narrala. Que en todo caso, las ayudas que recibí fueron una miseria. ¿Por qué? Porque a cada persona que me quiere dar 20 mil pesos o 40 mil pesos, que comparado con lo que les dan a los otros, es una miseria, más o menos un sucio de la uña. Les advierto, esto que me estás ayudando no significa para mí ningún compromiso cuando yo sea presidente de la República. Ahora, ingeniero, usted ha pensado, porque aquí está su gente y aquí tiene representación de todo el país, ¿usted ha pensado hacer alianza política después de las primarias? Porque tengo entendido que en su partido hay primarias en marzo. Por supuesto. Nosotros, en este momento, toda esta gente que está aquí son nazrealistas. Pertenecen al Partido Salvador de Honduras, pero además son nazrealistas. O sea, del movimiento nazrealista. Y es, obviamente, un día de trabajo como hoy, hay mucha gente que no ha podido venir. Pero les agradezco por el esfuerzo a la gente que vino, porque nosotros somos un partido que no tiene pisto, porque no hemos recibido ninguna deuda política. Desde el 2014, que la manejó Luis Redondo, no he recibido deuda política. El pisto es de colaboraciones de 20 mil, 10 mil, pisto que me da gente amiga. Y, por supuesto, el pisto de mi bolsillo. Entonces, yo no tengo dinero para transportar ese cachimbo de buses que vi en los últimos dos fines de semana, repletos de gente a la cual le dieron 500 mil. 500, digo, 500 pesos por nuca. Ahora, no me contestó. ¿Va a ser alianza política sí o no? ¿Y cuál es la oferta de los partidos tradicionales que tiene usted? Mira, vamos a hacer una alianza con el pueblo hondureño. Los partidos políticos son figuras que han agrupado a las personas del país. Con todas esas personas del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libre y de los demás partidos, vamos a hacer una alianza, una coalición. No sabemos quién la va a encabezar. No sabemos lo que va a pasar. Porque, infortunadamente, todos los organismos políticos de Honduras son manejados por una cúpula. Y todos los partidos, como se pudo ver ayer, ayer que ya el Partido Nacional terminó de entregar la sala constitucional a Mel Zelaya, autorizando a una persona que se llama Vallecillo, para que sea el presidente Wagner, creo que se llama, abogado. Y, en base a eso, ya más o menos se puede calcular lo que puede pasar en los próximos meses, en esa sala donde perfectamente pueden aprobar la reelección, que es un plan, es una de las estrategias que tiene Zelaya, Mel Zelaya, ¿verdad? Entonces, esa sala constitucional puede aprobar la reelección y puede aprobar sin necesidad de tocar tablita aquí con el Congreso que otro Zelaya o otra persona del Familión aspire a la presidencia de la República. Yo sostengo que a Ramona, a Rixi Ramona Moncada, la están utilizando simplemente para hacer creer a la gente que aquí van a haber elecciones y que todo va a ir democráticamente. Pero que, en realidad, lo que ellos pretenden es reelegir a Xiomara Castro. ¿Usted cree? Sí, sí, claro, pero sí. ¿Y con qué intención? Claro, porque no molesta, no molesta. Ella tendría que renunciar después de las primarias de su partido. Tal vez pretende seguirme el ejemplo. Tal vez para eso es la comisión jurídica. ¡Ja, ja, ja! Bueno, esto es lo que dice el ingeniero Salvador Narral aquí en los bajos del Congreso Nacional de la República. La bancada del Partido Nacional ha dicho que va a apoyar la renuncia del ingeniero Salvador Narral. Lo mismo que la bancada del Partido Liberal. Muchos diputados van a apoyar. Los que llaman diputados calixtos, acá también de la bancada de Libra, han dicho también que apoyan la renuncia del ingeniero Salvador Narrala y otros diputados, por supuesto, también la bancada del Partido Salvador. Hiroshka, venga, por favor. Hiroshka Elvir, diputada y esposa, por supuesto, del ingeniero Salvador Narrala. ¿Quiénes se han apuntado para apoyar al ingeniero Salvador Narral en su renuncia? Estoy hablando de diputados. Por supuesto, muchas gracias. Estamos teniendo el acompañamiento de la bancada que acompaña al diputado Jorge Calix. También han firmado la moción para darle trámite a la renuncia. Marco Eliud Girón. Quiero también agradecerle a la bancada del Partido Liberal, especialmente al doctor Villeda, porque él nos ha acompañado, así como también a otros diputados del Partido Liberal destacados. Prácticamente toda la bancada del Partido Liberal nos ha acompañado, también en su totalidad la bancada del Partido Nacional. Ahí también nos firmó Rolando Barahona, que es diputado independiente, Ligia Ramos, y también nos acompañó en esta moción el señor, el doctor Mateo, José Manuel Mateo. José Manuel Mateo. Si sometieran la moción hoy, podríamos obtener más de la mayoría calificada. Y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos tenido muchos diputados que sí creen en la democracia, que sí quieren darle la libertad y el derecho que tiene Salvador Narrala para poder participar en elecciones, que no han mostrado ningún impedimento, que ha sido todo lo contrario por parte de la Junta Directiva quienes han lastimosamente entorpecido este procedimiento, que es un procedimiento administrativo y que no debería tener mayor alcance que su lectura y su discusión y aprobación o improbación en el Congreso Nacional. Eso es lo que ha estado pasando y lamentamos las actuaciones de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ahora, diputado Elvir, ¿qué va a pasar si hoy no someten a discusión esta moción? ¿Qué otras estrategias está utilizando o va a utilizar el Partido Salvador de Honduras y su esposo Salvador Narrala? Vamos a empezar a manifestarnos. Es un derecho constitucional manifestarnos ante el abuso de las autoridades centrales y por lo tanto vamos a ir a tomarnos las calles, a tomarnos carreteras, a manifestarnos en centros públicos para poder garantizar los derechos políticos de Salvador y de cualquier ciudadano que quiera participar libremente en elecciones. Lamentamos el temor que ha demostrado el Partido Libre y la sinvergüenzada, que por un lado dicen que sí aceptan la renuncia, que sí van a votarla, pero por el otro lado están dilatando la situación para cerrarle los caminos a Salvador Narrala, ya que hoy es Salvador Narrala el que mueve la balanza hacia un lado o hacia otro. Los partidos políticos quieren un candidato como Salvador. ¿Por qué? Por muchas razones. Entre ellas, la más importante es que Salvador Narrala no fue mencionado en la Corte Federal de Nueva York. Es una persona limpia, es una persona honesta, es una persona que ha luchado durante todos estos 12 años de estar en política contra la corrupción y la impunidad y por lo tanto es limpia. Y eso es lo que necesitan. Personas que puedan liderar esta coalición política para poder gobernar con gente honesta y gente transparente para poder cambiar el país. No queremos más de lo mismo y lastimosamente el gobierno de la presidenta Xiomara, acompañado por el señor José Manuel Zelaya Rosales, quien es prácticamente el que dirige las políticas de Estado, lastimosamente, que eso también es un delito, porque él no ha dejado gobernar a la presidenta, él ha tomado muchas decisiones que han entorpecido su gobierno. Por ejemplo, marginar desde un principio a Salvador Narrala, no garantizar el acuerdo, que es un acuerdo público, que es un acuerdo que la gente acompañó masivamente en las elecciones con 1.700.000 votos. Ahí estaba establecido cómo se iba a gobernar, cómo se iba a nombrar el Consejo de Ministros, los ministerios, las secretarías, y era muy importante para poderle dar a este gobierno la asertividad de que iba a ser un gobierno que iba a generar trabajo, desarrollo, inversión. Hoy, por ejemplo, Honduras solo logra atraer de la inversión directa a nivel de Centroamérica el 11%. El resto se queda en los otros países. Es muy bajo. No estamos compitiendo realmente como país. Lo que se pretendía era tomar decisiones colectivas, como se dijo desde un principio, pero lastimosamente engañaron a un pueblo, a 1.700.000 personas que acudieron a las urnas a votar y solo nos vendieron esperanza. Pero no hay hechos concretos. Han metido el proyecto de ley en el Congreso Nacional de la CICI, pero más bien lo veo como para entorpecer el proceso, porque en primera instancia queremos una CICI, que sea una CICI independiente, que pueda tener la decisión autónoma de poder perseguir al delito, de poder perseguir tanto los autores materiales como intelectuales del delito, que puedan desarticular directamente todas esas organizaciones criminales. Pero sí tiene que tener la venia, como actualmente tiene la Fiscalía contra la Corrupción, que necesita pedir la venia al fiscal general para actuar, no va a trabajar. Entonces necesitamos darle la capacidad técnica, financiera y de independencia para poder trabajar contra todas esas redes de corrupción, que lastimosamente ahí hay mucha gente metida y eso es lo que no quieren desenredar, no quieren dar a conocer los nombres de personas que están vinculadas al narcotráfico y a la corrupción. Gracias, diputado Hervir, muy amable. Gracias. Bien, vamos a ir a la primera pausa, porque también aquí hay otros dirigentes del Partido Salvador de Honduras, porque quiero platicar con ellos también de otros temas, verdad, sobre lo que está pasando en el país. Voy a la primera pausa y sigo aquí en vivo en los bajos del Congreso Nacional de la República. La prensa todavía no entra a la sesión, no sabemos si ya comenzó la sesión, estamos a la espera. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos en vivo aquí en el Congreso Nacional de la República porque es ensordecedor tanto el sonido ambiente como también la cantidad de personas que están acá apoyando al ingeniero Salvador Narrala. Ingeniero Pedro Barquero, gracias por estar con nosotros acá. Esperan que esto se resuelva hoy. Esa es la esperanza, Ramón. Gracias por la oportunidad. Un saludo al pueblo hondureño a través de Día Político. Muy contento de estar contigo acá y muy contento de estar con esta enorme cantidad de compatriotas y de personas del movimiento narralista que venimos aquí a exigirle a la Junta Directiva del Congreso que metan en agenda en la sesión de hoy la renuncia de Salvador. Ya tenemos el compromiso de muchísimo más de 70 diputados para aprobar la renuncia el día de hoy cuando solo se necesitan 65 votos. Entonces lo que hace falta nada más es la voluntad de la Junta Directiva para que lo metan en agenda y que los diputados entonces puedan votar. Perfecto. Quiero aprovechar a hablar de otro tema, ¿le parece? Mire, esta crisis energética preocupa, ¿verdad? Y también este nuevo... ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Bueno, aquí está. Salvador Narrala, próximo presidente de octubre. ¡Viva, Salvador! Aquí también, no es que aquí la piba también se vale cuando estamos en vivo. Pero esta crisis energética, ¿cómo lo interpretan ustedes allá en la Costa Norte y también todo el empresariado nacional? Mala administración. El problema es que este gobierno no tomó de inicio las medidas que se tenían que tomar. Se tenían que haber hecho unas licitaciones desde el principio del gobierno y no se han hecho. Entonces, no ves que todavía se esté sembrando una verdadera solución para el problema eléctrico del país. Las pérdidas técnicas y no técnicas no están reduciendo, se están aumentando y se están gastando miles de millones de lempiras en ese proyecto de reducción sin tener un resultado positivo. La compra de más energía, cuando se criticaba en aquel momento la compra onerosa por kilowatt, bueno, ahora se está haciendo. Claro, es necesario porque tampoco el país tiene que estar en locura. Es que hay que comprar energía, Ramón, pero hay que comprar energía a buenos precios, a través de licitaciones que sean transparentes, no a través de las mismas bañas de antes. Este gobierno, que tanto pasó en las calles, 12 años criticando lo que pasaba en el gobierno anterior, y está haciendo exactamente lo mismo. Están teniendo un montón de contratos que están generando un montón de dudas por la falta de transparencia. Y ese es un problema serio, porque al final de cuentas lo que vamos a tener es que vamos a seguir al pueblo hondureño pagando una energía sumamente cara. Ahora, ¿usted cree que todos estos indicadores de la economía que está dando a conocer el Banco Central habla de que en 2023 la inversión extranjera directa sobrepasó los mil millones de dólares? Habla de un índice inflacionario que puede estar entre un rango de 4 o 5, de acuerdo al Fondo Monetario. Crecimiento económico dice el Fondo Monetario entre 3, 5, 3, 6, hasta 4% al final de 2024. ¿Cómo lo interpreta? No, esos datos son correctos. Lo que pasa es que eso es insuficiente para el país. El país necesita mucho más que eso. El país, por ejemplo, tuvo en el año 2014 1.400 millones de dólares de inversión. O sea que todavía estamos como un 30, 40% abajo de lo que tuvimos en el 2014. Después se vino a pico la inversión. Ahorita se va recuperando poco a poco, pero estamos lejos de estar teniendo la inversión que necesitamos. El crecimiento, crecer 3, 4%, Ramón, eso no es absolutamente nada. Para un país tan pobre y tan pequeño como el nuestro, eso no es nada. Que crezca 3%, la economía americana, la economía brasileña, aún la economía mexicana, pues es bastante, porque son economías grandes. Pero nuestra economía es pequeña, crecer 3% no es absolutamente nada. Para poder reducir la pobreza en nuestro país, necesitamos crecer a ritmo de por lo menos 7% anual, sostenido por muchos años. Termino con esta pregunta. 30 segundos, por favor. ¿Declarar secretividad los proyectos como el ferrocarril interoceánico y la construcción de la cárcel en el Cisle? ¿Cómo lo ve? Val, y nuevamente, este gobierno que tanto criticaba la falta de transparencia del gobierno anterior, llega al poder hacer exactamente lo mismo. Se necesita que todo se le dé a conocer al pueblo hondureño de manera transparente. Tener secretos lo único que levanta es sospecha y suspicacia. Perfecto. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, don Pedro Barquero. También aquí participando en esta manifestación en los bajos del Congreso Nacional. Bueno, aquí nos quedamos con el programa de hoy. Gracias por su fiel sintonía. Les deseo a todos y a todas una feliz noche.